Seguimos con Puerto Rico Ganes, mira quién está, y dímelo, Tati. Eso. Oye, pero no salió hoy. Ahí está, ahí está, Tati. Ahí está, Tati, ahí está. Me pongo contento, como la gallina. Contento, contento. Así es, ¿verdad? Oye, Tati, me gustó el otro día el chiste que hiciste, cuando te metí presión con Cancela, que estaba aquí. Ah, ¿viste? Yo creo que hay que meterte presión. Cancela, cancela, baja un momentito, cancela. Sí, debe estar por ahí. Estuvo bueno el chiste. Dedicado a usted, Cancela, dedicado a usted. Ahí está, ahí está. Mira, primero que nada, te quiero hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Con qué letra termina el abecedario? Con la Z. No. Con la Z, sí. No. ¿Y el público aquí sabe con qué letra termina abecedario? Z, con la Z. No. Dígale, público, dígale. Con la Z. ¿Y con qué termina? Con la O. ¿Por qué? Pues a abecedario. Voy por el chiste. Dale, dale. El chiste, dale. Mira, llega Pepito a la escuela, así bien contento. Y entonces llega la maestra a lo vi y le dice, pero Pepito, ¿qué es eso tan extraño? Y le dice, maestra, ¿qué fue? Tienes un zapato negro y otro brown. Y Pepito le dice, le gusta, maestra, es la moda, la moda. ¿Le gusta? Ella le dice, bueno, es que está curioso, está raro. Ajá. Maestra, y usted verá que en casa tengo otro par idéntico a este. No, 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 no. El aplauso para Tatín, el aplauso. Oye, Tatín, sigo jugando porque mira, la puerta del dinero en la parte posterior, J.D. Herrera. Gracias, Luz, por los números uno en muebles y en seres. Ya tengo por ahí preparado. Fernando, buenas noches. Buenas noches, mi pana. ¿Cómo está, mi pana Fernando? ¿Todo bien? Dios te bendiga de Sidra con amor. Eso es. Sidra en la house. La ciudad de la eterna primavera, Sidra. Eso es correcto. ¿Usted le gusta la salsa? Soy salsero, rockero, merenguero, un poquito de todo. Ah, pero a usted le gusta de todo, usted es variado. Y es cartero. ¿Y qué? Ex cartero. Ah, ex cartero, muy bien. ¿Usted le gusta la música variada? Salsero, bachata, merengue, híbrido. El party. Está como Raybundi, que le gusta de todo, de todo, de todo. Es la cosa, viejo. Mire, que una vez yo vi a Raybundi bailando paso doble. Vi a Raybundi bailando paso doble. Antes que empezó la pandemia lo vi bailando paso doble. Ahí me gana, bollo. Mire, Fernando, yo tengo 20 llaves. Hay 200 dólares si usted abre la puerta hoy. ¿Qué llave de la 1 a la 20 es la llave que abre la puerta de nuestra buena gente de Rooms to Go? Bueno, ¿la digo o la busco? Dila, dímela. Dímela. Bueno, yo pienso, yo la adiviné ayer. ¿La adivinó ayer? Sí, la adiviné ayer. Ah, pues adivinála hoy para acabar esto. ¿Cuál es? La 11. Dale con la 11, dale con la 11, Fernando. Viene, ábrelo, Fernando. Será. Confetti y listo. Uy. Vamos a ver. Ahí va. Está Fernando. Entró. Y, y. No. Fernando, vaya al micrófono. Aquí hubo un problema. El problema era que el día que tenía que venir era ayer, no hoy. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por haber participado. Óyeme. Gracias a ti, mi amigo. Gracias. Óyeme, Rooms to Go. Información bien importante. Rooms to Go, con las mensualidades más bajas del mercado, te ofrecen opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 pesitos y con compras mínimas desde 599 dólares. Visita nuestras tiendas o accede a nuestra tienda online en RoomsToGo.pr. RoomsToGo.pr. Para que vea la preciosura que hay en Rooms to Go y empiece el año nuevo adquiriendo todo lo que necesitas para mueblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms to Go. Miren, mi amigo, y esto es en serio, no hay ninguna mueblería en Puerto Rico que tenga más variedad y muebles en seres, camas más hermosas que en Rooms to Go. ¿Usted quiere comprobar? Pase a cualquiera de los Rooms to Go en Puerto Rico que tiene una variedad y un almacén que no hay que esperar allá cinco meses para que te llegue. No, no, esa semana te llega, ya tú verás, llega a Rooms to Go. Bueno, ya tengo preparado el próximo, José. José. José, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo viene, José? De Cuamo. ¿De Cuamo? José, de la uno a la veinte, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go? La ocho. La ocho, vamos con la ocho, José. Confeta y listo, nos vamos, Pacuamo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Y, y. No, no, gracias, mi amigo, José. Venga por ahí rapidito, Alfredo. Viene por ahí Alfredo, ¿verdad? Alfredo, buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Alfredo, ¿y usted de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Alfredo, usted se ve un hombre decidido, con mucha energía. Sí, señor, estamos en vivo, imagínate. Estamos en vivo. A mí me encanta, a mí me encanta leer las personas, tratar de ver un poquito más allá. Y usted es un hombre con energía, seguro. Sí, señor. Lo que falta, Alfredo, es que usted se lleve los 200 dólares hoy. Alfredo, ¿qué número es? En esa estamos, para eso venimos. ¿Cuál es, Alfredo? Vamos a coger la número seis. La seis, vamos con la seis. El confeti listo, el confeti listo, preparado. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ver si mi amigo Alfredo. Y, y, y. No, pero no pudo ser Alfredo, gracias. Gracias por participar. Me queda por ahí Miguel, Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, ¿cómo está usted? Bien, todo bien, gracias al señor. Mire, ¿y usted de qué pueblo viene? Carolina. De Carolina. ¿Y usted soltero, casado? Casado. ¿Cómo se llama su esposa? Suleyma. ¿Y cuántos años llevan de casado? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y usted la quiere mucho? Claro que sí. Dígale un mensaje ahí en el mes del amor. Dígale un mensaje ahí a como le punto. Hoy más que fue mi cumpleaños. Gracias por estar conmigo en las buenas y malas. Te quiero y te amo. Dios te bendiga siempre. Ah, ¿usted cumpleaños hoy, Miguel? Sí, son treinta y cinco. ¿Usted cumple treinta y cinco? Correcto. Excelente. ¿Qué hizo hoy? ¿Salió a comer o va a comer después de aquí? Ya fui a comer. Ok. ¿Ustedes tienen hijos o están solitos todavía? Todavía. 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 Ok. Miguel. Doscientos dólares serían buenísimos para celebrar su cumpleaños. Claro que sí. De la uno a la veinte. ¿Qué número es la que abre la puerta para que siga celebrando con su esposa, Miguel? Me voy con la dieciséis. Dieciséis. Vamos con la dieciséis. Buena suerte. Dieciséis. Vamos a ver, mi amigo Miguel. Dieciséis. Con Fetty y listo. Miguel, cumpleaños. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Pero entra o no entra? Vamos a ver. Y. No, no pudo ser, Miguel. Miguel, mire. Vaya el micrófono. Diga. Mire. Mire. Voy a hacer algo en vivo para que la siga pasando bien. Todo el mundo va a cantarle cumpleaños a Miguel. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, Miguel. Cumpleaños, feliz. Y el aplauso para Miguel. Eso. Felicidades. Mira. Mira el número que era. Era la diecinueve. Era la diecinueve. Era la diecinueve. Ábrelo, Pepe. Dile a Miguel que no se vaya todavía. Ábrelo, Pepe. Ábre la dieciséis. Vamos a ver. Era la diecinueve, perdón. Ah, que quitó la diecinueve. Era la dieciséis. Él quitó la dieciséis. Era la diecinueve. Mírala aquí. Eh, póngame ahí nuevamente a mi amigo Miguel. Vaya al micrófono. Rápido. Miguel. Dígame. Mire, Miguel. El premio de los doscientos pesos. No se lo puedo dar porque puede parte del juego ganar. Pero le puedo dar cincuenta dólares para que la siga pasando bien con su esposa. ¿Está bien? Gracias. Cincuenta dólares. Ahí podemos ir ahí. Se quita a comer por aquí bien chévere. Gracias, Miguel. Muchas felicidades. Y ya yo estoy listo para el carrito de compras selecto. JV. Los números uno en Puerto Rico, supermercados selectos. Oye, selectos y clorox. Desinfección profunda con clorox cuando realmente importa. Confía en clorox. Clorox líquido. Tiene más de cien años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. El producto favorito en tu casa que elimina el 99.9% de bacteria y virus. Limpia, desinfecta y desodoriza. Hecho en Puerto Rico. Muy bien. Yo tengo aquí ya preparada en vivo presencial a Madeline. Madeline, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Sidra. De Sidra. Muy bien. La ciudad de la eterna primavera. Hay un puentecito bien bonito. Hay un lago ahí bien chévere. La plaza pública está bien, bien bonita. Sí. Muy bien. Madeline, usted quiere lanzar el carrito de compra usted misma. No. ¿Y quién tú quieres que lo lance? Finito. Finito. Oye, Finito está pegado. Finito. Dale, Finito. A ver por ahí. Madeline, si quiere darle un gusto un poquito más para atrás para que Finito te ayude ahí. Oye, Madeline. Deja poner esto de acá. Viste aquí que te voy a preguntar algo. Voy a ponerlo suavecito ahí. Ahí. Ajá. Madeline, dile unas palabras a Finito. Dile algo. Invéntate algo para que Finito se motive. Se motive. Finito, por favor. Necesito la compra. Ahí está, ahí está. Para que te la lleves para Sidra. Madeline, tengo un problema. Que Adolfo todavía no ha llegado. Y Tamara me está mirando de ella que quiere que yo vaya para el estrés. Tamara, pero ¿a dónde? Adolfo llega. Aquí. Adolfo llega. Ok. Mi amiga. Madeline. Toda la suerte está echada en Finito. Por la compra de nuestra buena gente de Selecto. Hay presión. Finito, sin presión. Hay presión. Pero Madeline viene de Sidra que estamos un poquito lejitos. Estamos lejitos. Exacto. A la una. A las dos. Ay, ay, ay. Y a las tres. Ahí va. Creo que sí, 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 creo que sí. Adentro, 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 adentro. ¡Sí! ¡Se fue adentro! ¡Muy bien! Se lo llevó mi amiga para Sidra, Puerto Rico. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, rápido, quédate ahí. Que este es Puerto Rico, gana para el pueblo. Vamos arriba. Alegría para el pueblo. Dice, alegría para el pueblo. ¡Ve! Ero, 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 ero.